Yo creo que lo que tenemos es que presentarles propuestas, vamos a sentarnos este sábado, todos los que fuimos a Bogotá a esa tarea, para presentarles a Competrol algunos planes de alivio, creo que Competrol se siente comprometida a ayudarnos con este propósito, pero hay que celebrar una cosa, que ya tenemos fecha, 30 de septiembre, que ya tenemos una fecha de iniciación, Competrol ayer nos dijo detrás de bambalinas, que han puesto la iniciación de la obra central, porque las otras ya están iniciando, para el primero de enero del año 2015, pero yo sé que ellos se han puesto de tiempo, pero vamos a presionar para que sea antes, así que yo creo que esto es una muy buena noticia para todos los barranqueños.